Han añadido todo lo necesario para la colaboración de las tortugas ninja en Fortnite y ya os aviso de que es de las más completas de la historia del juego. Así que prepárate porque este vídeo te lo voy a resubir todo, te mostraré también todas las nuevas skins que saldrán en tienda, los gestos, las filtraciones y bueno, todo básicamente. Y por cierto, todos los créditos a estas cuentas de Twitter que son las que tienen la información, yo simplemente os los ofrezco a vosotros en modo de vídeo, código YajoEntienda y empezamos. Estas son todas las novedades que añaden las tortugas ninja dentro del juego de Fortnite. Empezando por su nueva ubicación que ya se podrá ir por fin, lleva filtradas desde el principio de temporada, o sea que han tardado, pero por fin podremos ir, pero es lo menos importante en comparación a todas las armas míticas que tendrán. Un total de 4, una por cada tortuga y básicamente sus picos en el Battle Royale se convertirán en armas míticas. O sea, no es que las tengas que comprar en tienda, sino que aparecerán como un arma normal y cada una tendrá una animación diferente. Y esto no es lo único que te encontrarás en el mapa, ya que también verás aterrizar drops con las caras de las tortugas, también con las 4 distintas. Tendremos máquinas desprendedoras que nos venderán los objetos de las tortugas ninja. Y ya por último tendríamos la tabla de snowboard, que regresaría para cerrar esta colaboración tan buena. Así será el nuevo mini pase de batalla de las tortugas ninja, en el cual tendríamos las dos skins de Shrader, lo único malo es que las dos son de pago, y junto a él también tendremos cosméticos como algún gesto, mochilas y bueno, cositas que se han filtrado, y en principio serán casi todas del mini pase, aunque también tendríamos la nueva skin del maestro astilla, que esta pues no estará en el pase, y se venderá en tienda por separado. Y según se filtró, también hay algún archivo de un nuevo vehículo de las tortugas, que ojalá sea algo como esto. Y esto en cuanto a lo nuevo, ya que obviamente todo lo que teníamos de las tortugas, contando las ellas 4, también regresarían próximamente a Fortnite. Esta es la tienda que tenemos ahora mismo, está repleta de cosas nuevas, como por ejemplo el nuevo diseño de Lego Hamilton, que esta es literalmente lince, y aquí tendríamos el suyo, que está muy pero que muy bien. También tendríamos todas las cosas de San Valentín, que también llegarían con su modo Lego. Tenemos a Dulcineo, que se ve bastante bien la verdad. Tendríamos a Spinoza, que no está mal tampoco su Lego. Después por aquí también el Rompecorazones, con su versión Lego, que está increíble, esta me encanta la verdad. Ya la skin original me mola mucho, pero es que esta está brutal. Y después también tendríamos el Rosito, el Rosito también con su versión de Lego, muy chulo en su Lego, y obviamente hay que venderlas, por lo tanto toda la de San Valentín le han añadido esta versión. Y no es la única novedad en tienda, ya que Cometa también ha regresado. Ahí la tenéis, la skin con su versión de Lego, que también mola mucho. Ese pelo que es bastante único, diría que solo la tiene ella. Y después la skin, y bueno, su mochila, que es un poquito lo de menos. La verdad se ve bastante simplona. Otra novedad más sería Kari, que tendría un nuevo estilo. Bueno, el modo Lego, que está guapísimo, por cierto, esta skin me mola mucho. Y el modo Lego mola bastante, pero es que además tendríamos tercer estilo nuevo, que es las doradas, que bueno, pues básicamente es lo... esto, pero con color dorado. Mola mucho, la verdad. Estas serían dos nuevas skins filtradas, que saldrán próximamente en tienda. La primera tendría bastantes estilos, pero sería épica, o sea, que costaría 1500, y la otra es de categoría rara, por lo tanto, tendría un precio de 1200. Tendremos de regreso cosméticos del año nuevo chino, y concretamente una nueva skin, que sería esta de aquí, por el nuevo año del dragón. Y como digo, supongo que no vendrá sola, y llegará con bastantes skins, que ya conocemos de años anteriores. Y además de estas, también tendremos las típicas personalizables, que salen todas las temporadas. En este caso serían 8, que me recuerdan mucho a Maya, y básicamente pues tienen todas estas cosas, para intercambiar. Y su principal función, pues es lucir tu estandarte. En principio son raras, y también costaría 1200 pavos. Lince regresa a Fortnite, con su nueva versión, tendríamos también versión de Lego, que está bastante chula, pero sobre todo la skin original, que tendría esta versión, que podemos ver su cara. Vemos que pues tiene una ropa, bastante distinta a la Lince normal, más de invierno. Una versión con las gafas, la capucha y tal, con los LEDs, muy buena skin, sinceramente. Y esta que es la misma, pero sin cola, ¿vale? Tendríamos también, las alas galácticas, que es su mochila súper rara, el papel gato nauta, que no está nada mal, y el pico, que también estaría dentro del pack. Esto se añade también, a los 28 niveles en total, que te sube la cuenta, haciendo desafíos. Que los desafíos, es básicamente encontrarte, esta cosita, ¿vale? Esto de aquí lo encuentras en el mapa, y estas cosas, las vas desbloqueando poco a poco, y ya por último, te darían la última versión, de esta skin. Aquí ya te pone, que todas las misiones, estarán disponibles, hasta el 8 de marzo 2024, que es cuando acaba el pase, y la skin, pues obviamente, también estará, hasta ese día disponible. Y obviamente, todo lo que te pilles en tienda, ahí tienes el código, tienes que ponerte, minúscula, mayúscula, da igual, ¿vale? Colócate ese código, si quieres ayudar a este canal. Este es el nuevo pack, de la FNCS, que llegará próximamente, a Fortnite. Tendrá como siempre, la skin, cosméticos, y supongo que tendrá, un precio de 800 pavos, y bueno, el pack completo, pues unos 1600 o así. Estos serían, los nuevos gestos, de Fortnite, que saldrán próximamente. Tenemos casi todos, de las tortugas ninja, concretamente, cuatro, los cuales, pues tienen como la posición, para hacer en un escuadrón. Tenemos también, un par de gestos, de Shader, y después, mi favorito, es este de aquí, que es súper raro, pero me encanta. Y la mejor parte de estos, es que todos, tienen ya su adaptación, a Lego Fortnite, por lo tanto, también podríamos usarlo, en ese modo de juego. Y hace unos días, se había hablado, de que podían llegar, los Power Rangers, cosa que, pues en esta actualización, no se han añadido, pero no se descarta, y simplemente, pues os dejo la información, que sepáis, que esto es una cosa, que se ha filtrado, por estos filtradores, así que puede ser, que pronto, pues las vayamos a tener, o ya, en el capítulo 2. Después, en el modo Rocket League, veo que cada vez, también van añadiendo, poco a poco, más cosméticos, estos algunos, unos los regalan, otros pues serán en tienda, como por ejemplo, lo que ya tenemos disponible, que es el McLaren nuevo, este vehículo, trae bastantes cosas, como las ruedas, el modelo del coche, y todas las pegatinas, o bueno, básicamente, el diseño. El problema, 2.800 pavazos, que vuelve a costar un coche, que me parece una locura, pero bueno, es de colaboración, y mientras la gente lo compre, pues tendrá este precio, y si Fortnite ve, que no se lo está pillando, ni Dios, pues básicamente, lo tendrán que rebajar. En Rocket Racing, también podemos empezar, a ver cosméticos, como por ejemplo, el potenciador de Star Trek, que se ve bastante guay, la verdad, es el único, por ahora que tenemos, junto al potenciador Eterio, que este, pues bueno, es un poquito más simple, no se ve tanto, pero, pero también está guay. 250 pavos, es cierto que aquí los precios, pues, están bastante bien, y ya la rueda, 700, ya es un poquito caro, esto me parece carísimo, pero la verdad, se ven muy chulas, y ahora mismo, pues es lo único que hay. Y vamos a acabar hablando de festival, porque os voy a hacer lo mismo, que hace dos semanas, y la actualización de Lego Fortnite, la dejo para otro vídeo, porque es muy, pero que muy grande, cosa que nos está pasando con Racing, que lo acabáis de ver, o con festival, en la cual, no tenemos absolutamente nada, sacando que cada X día, tenemos alguna nueva canción en tienda, y que ya tenemos, una guitarra física, disponible, para comprarnos. En principio, ha salido para Xbox, y para Playstation, así que si te mola este modo, esta compra realmente, te va a valer bastante la pena, ya que creo que es la mejor manera, de disfrutar de este modo. Y ahora te voy a dejar por aquí, más vídeos de Fortnite, que si ya eres suscriptor, sabes que obviamente, la calidad que le meto a los otros vídeos, no es la misma, que le meto a las actualizaciones, porque este vídeo, la verdad es que lo hago rápido, para que podáis tener la información, cuanto antes, así que chequea si quieres, alguno de estos vídeos, y suscríbete para el próximo, que voy a hablar de la actualización, de Lego Fortnite, que se ha venido de verdad, muy muy fuerte, en este parche 28.20.